Ahorita vamos a subir allá arriba, vamos a irnos de todos para arriba. ¿Qué ha pasado? O un sur blanco. O un sur blanco. O un sur blanco. La comunidad de Guanavista es un trafagazo. ¿Viene a hacer su trabajo? No, tiene el terreno. El que viene ahí es un cabecera de cañadas. ¿De aquí abajo? No, ahí donde fuimos a entregar la hierba. Oh, de cañadas. Sí, sí. Es un cabecera de cañadas, tú dices. Que la comunidad se lo regaló el terreno. Pero ya fue años, unos vuelitos. Pero todavía... No, 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 no. O sea que están los toros ahí trabajando. No, no, no. ... No, no, no. ¡Ay, Dios! ¿Eh? ¿Eh? ¡Oye! No, no sacan las pocas. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Nove! ¡Nove! ¡Apenas fuimos tres! ¡Porque vamos ahí con palabras! ¡Ah! Muy bien como la gente aquí vive. ¡Ah, sale!